Hasta ahora no tengo ninguna novedad, es la misma respuesta que me dieron ayer, que sigue esperando. Por eso estoy nuevamente acá y estaré los días que sean necesarios hasta obtener respuesta. Y bueno, lo único que es, buscamos justicia, justicia que sea rápida, porque también necesitamos terminar con este calvario, necesitamos que mi hija descanse en paz y nosotros también hacer nuestro duelo y descansar, que estamos también... ¿No hay una fecha cierta de cuándo podía salir el fallo de la corte? No, no nos dan, no nos dieron una fecha todavía, aparentemente antes del fin de año, pero, como yo les dije, el fin de año ya no está nadie, no está nadie. El fin de año ya todos, los primeros días de diciembre ya todos se toman sus vacaciones, más acá en la justicia, así que yo por eso justamente estoy en esta marcha. ¿Cuándo va a continuar? Ya voy a continuar. Como dije, no me interesa que a ellos les moleste, porque a ellos les molesta que uno esté acá, pidiéndole y exigiendo que trabajen, porque eso es su trabajo, eso es su deber, dar una solución a la sociedad, a la familia de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias!